¡Seguro! Yo te descanse, yo te descanse En aquella playa tan lejos de aquí ¡Ay, qué playa tan inmensa! Esa playa la de Ori Esa playa la de Ori ¡Buenos milagres! Y cuando me vi, y cuando me vi En el pueblo de Roma llego de alegría Yo pensaba que en la noche Al sereno dormiría Al sereno dormiría ¡Buenos milagres! ¡Buenos milagres! ¡Buenos milagres! ¡Buenos milagres! ¡Buenos milagres! Cuando yo me vi Salejos de aquí Cuando yo me vi Salejos de aquí En aquella playa La playa de Ori En aquella playa La playa de Ori Y con la playa de Ori ¡Buenos mil amigres! La playa de Ori ¡Fuera, muchachito! ¡Fuera! ¡Fuera, muchachito! 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 Gracias por ver el video.